¡Aquí, bírala ahí! ¡Ay, no! ¡Pero de veras de vosotros! ¡Dale! ¡Porque vayas con ellos! ¡Yo voy ocupándola a ustedes! ¡Me dio una pata con un niño! Yo venía para allá y el niñito venía para acá y entonces... ¡Te caíes! El niñito en el pueblo Andra y yo... ¿Te caíes? ¡No, yo venía! ¡No, me caí yo! ¡Vamos! ¡Vale, Becum! ¡Suscríbete al canal!